Mickey está de gira, viene a San Francisco y te invita a celebrar tu cumpleaños en su casa. Este jueves Mickey visitará Pier 39 con una promoción muy especial que no te puedes perder. Mickey regalará globos y te registrará para que en tu cumpleaños pudieras visitar y entrar gratis al parque de diversiones más grande y extraordinario del mundo, Disneyland Resort. Este jueves en el Pier 39 disfruta de la compañía de Mickey y podrías disfrutar de inolvidables días en el Disneyland Resort.